Bien, optimistas, desde luego hay muchas dificultades y muchos temas complejos, pero muchas ganas, la base del equipo que vino desde hace 12 días trabajando, me gusta el momento que está, me gusta el momento de algunos jugadores y tenemos mucha fe en dar la pelea por los primeros lugares de esta Copa de Oro. ¿A qué hora han sido las últimas dos convocatorias, profe, Cirino y Tejero? Bueno, pues ustedes deben de saber lo mejor que yo, las circunstancias que se han dado, todavía no sabemos qué puede pasar con estos muchachos, sin embargo estamos llevándolos porque son alternativas que están dentro de la lista. ¿Logró armar la estrategia que tiene el profe, al menos para partidos de los próximos 48 horas? No, el proyecto táctico del equipo está claro, identificado, de pronto tenga variantes en los hombres, vamos a ver qué pasa con los que llegan y cómo rinden, pero la idea táctica del equipo está muy clara en lo que queremos con un partido y con el otro. Todos los partidos son importantes, desde luego que no hay que dar ventajas de ninguno y desde el primero, y nuestra aspiración es buscar los primeros lugares del cuadrangular. ¿De los más rivales qué piensa, profe, Canadá? ¿Qué piensa de los más rivales? Es un equipo mixto, lo estuvimos analizando, investigando, ayer jugó contra Nicaragua en Miami, y bueno, estamos mirando, tiene un esquema diferente al que había planteado Benito, y algunos jóvenes, unos jugadores nuevos, no jóvenes, no nuevos dentro de la selección, hay la base de Hossley, los defensas, el strike de ellos, esperamos indudablemente darle la pelea. Profe, además del objetivo de buscar ganar el torneo, ¿qué provecho se le puede sacar pensando en la eliminatoria? Sin duda, darle fútbol a muchos jugadores que muy seguramente van a estar en los dos partidos de eliminatoria. Con Bubba López vamos a buscar que juegue al máximo, hay jugadores que hay que darle ritmo de fútbol, como Crisanto, en fin, otros tres que están tomando forma y que pueden proyectarse para ese doblete que tenemos. Ovidio o Tefea acompañando a Chioto. Ovidio ha dado muestras de buen trabajo, de buena capacidad, de mucho oficio, ojalá que pueda rendir como rindió Ronnie, pero que no le pase lo mismo que le pasó a Ronnie. O por el miedo para que se vaya. ¿Qué son Honduras favoritas, profesor, en este grupo para la Copa de México? Los favoritos, usted bien lo sabe si ha leído la prensa internacional, son Estados Unidos, son México y dicen que Costa Rica. Nosotros vamos ahí. ¿Qué significa enfrentar a Costa Rica, profe, usted que tuvo tanto éxito con Costa Rica? Un partido duro, yo siempre he dicho que son jugadores muy maduros, van siete que jugaron en el Mundial, que tienen un mundo futbolístico amplio, yo diría que cada jugador de esos tiene 80 partidos con la selección y esto representa muchas cosas. ¿Qué significaría ser un buen torneo para Honduras en esta Copa Oro? Necesario, es necesario, es satisfacción, es la respuesta al trabajo, es la tranquilidad para muchos muchachos, es alegría para el país, alegría para nosotros, porque es que nosotros también somos humanos, yo no soy de piedra y los gabreón de piedra, nosotros también somos humanos y sentimos también la alegría y la felicidad del triunfo, como también los dolores de la gente. Gracias.